Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estoy en el aire? ¿Estoy en el aire? Gloria a Dios. ¿Cómo están, queridos hermanos, hermanos? La verdad que es un poco tarde. Se nos complicó todo, internet, nuestros equipos, todo. No hemos podido salir de hace, tengo ya un largo rato, tengo a mis hermanos aquí, tenemos un largo rato, no hemos podido. Les pedimos disculpas. Ay, Dios mío, a veces también no creo. Hay momentos que tenemos problemas con el internet, el audio, todo, pero estamos aquí. Por lo menos un momento, quiero bendecirlos a todos ustedes, mis queridos migrantes, mis amigos, mis amigas. Un abracito bien grande para todos y al pueblo cristiano, el pueblo de nuestra fe, de verdad alegres y muy contentos de que por lo menos un momentito podamos estar aquí. Ay, ya no sé, créanme, todas estas cositas también estresan un poco, pero vamos a leer por lo menos un pasaje bíblico. ¿Les parece? Vamos a escuchar hablar al maestro querido, a Jesús de Nazaret. Yo iba a leer Gálatas, Colosenses, pero ya estoy, de veras que estoy mejor. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a escuchar a nuestro rey. Creo que nos viene bien escuchar en estos momentos. Hay momentos que son críticos. Lamentablemente nos falla internet, a veces los equipos también no quieren reaccionar, y bueno, y tantas cosas. Se nos complica un poco, y es un poco estresante. Así que, igual que Dios nos perdone y nos ayude, que a veces estamos así muy, muy, muy estresados. Pero mire, aquí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, el versículo 35 en adelante, dice las Sagradas Escrituras así. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Dice, Jesús calma la tempestad. Solamente el Señor Jesucristo puede calmar las tempestades, ¿verdad? ¿Es verdad, mi amor? Ay, perdona. Solamente Jesús puede calmar las tempestades en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que dice así, Jesús calma la tempestad. Y el versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es decir, van a subir a la barca y van a cruzar al otro lado del lago. ¿Verdad? Entonces dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ay, Dios mío. Y él estaba, es decir, Jesús de Nazaret estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió Jesús al viento y le dijo al mar, calla, calla, enmudece, calla, enmudece. Y cesó el viento, se hizo gran devonanza, y les dijo a sus discípulos, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí, la lectura, que es el versículo 41. Pero, escuchó, dice que, en aquel día, llegó la noche, y cuando llega la noche, Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Nadie viene en vano a Cristo Jesús. Nadie. Él dice que le despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Posiblemente no tuvo tiempo a coger su manto, no sabemos, pero tal como estaba el divino maestro, así lo tomaron y lo llevaron en la barca. Quizás iba a necesitar, con el declinar del día, el frío, la helada que venía, pero, sin embargo, lo tomaron así como él estaba en la barca. Y había también, con él, otras barcas. Es que la gente siempre quería seguir a Jesús, y lo quiere seguir. Nosotros quisiéramos que toda la humanidad siga a Jesús de Nazaret. Lamentablemente no es así. Hay mucha gente que está entretenida en el mundo, en las obras de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y no quieren saber nada del Dios Todopoderoso, del Hijo del Dios Bendito. Yo estaba leyendo brevemente. La gente no quiere saber. La gente quiere seguir en sus deleites, en su vida, ¿no? En su vida de pecado. Y no quieren una vida diferente. No quieren. Por ejemplo, estaba leyendo mientras arreglaban los equipos y podíamos conectarnos con internet. Decía en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice, Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Dice, ¿a qué nos exhorta el Señor en su palabra? Haced, pues, morir lo terrenal en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que tener una lucha aquí en la tierra. Y tenemos que estar luchando, ¿para qué? Para que lo terrenal muera en nuestras vidas. ¿Y qué es lo terrenal? Porque aquí mismo lo aclara, lo explica. Dice, Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, adulterio, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Escuchó? Avaricia. La avaricia también, ¿cómo Dios la ve? Como una idolatría. La avaricia, la gente que ama las cosas materiales y son ávaras, Dios los ve como idólatras. Ese pecado es como idolatría. Y hay que pedir a Dios perdón por esa avaricia y por la idolatría. Porque amamos las cosas o el dinero, yo no sé, la avaricia, ¿no? Dice que es idolatría. Y mire lo que continuaba diciendo, continuó este pasaje en el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios va a venir, ¿sobre quiénes? Sobre aquellos que adulteran. Sobre aquellos que fornican. Usted sabe cuál es un fornicario, un adúltero. El fornicario es aquel que nunca se casa, pero tiene sexo, con quien le place. ¿Verdad? Por eso, ¿qué nos decía en el versículo 5? Haced pues morir lo terrenal en vosotros, en nosotros. Hay una parte que la hace el ser humano aquí en la tierra. Usted tiene que desear querer una vida recta. Usted tiene que querer ya no fornicar, no adulterar, como decía, no andar en impureza. ¿Qué es impureza? Lo que no es puro. En pasiones desordenadas. Usted tiene que desear ya no andar en malos deseos, ya anhelar dejar la avaricia, la idolatría. Hay una parte que la hacemos nosotros. Hay una parte. Si no trabajamos en eso, con la gracia y la ayuda de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no vamos a poder vencer. Yo he dado, aquí hemos meditado, hemos dado enseñanzas. La tentación viene. El hombre, la mujer, van a caer en tentación si Jesucristo no está en sus corazones. ¿Cuándo viene a morar Jesús en el corazón de un hombre, de una mujer? Cuando ese hombre, esa mujer se arrepiente de sus pecados, entiende y razona y se da cuenta que ha fallado, que ha pecado delante de Dios, le pide perdón a Dios, se arrepiente. Los pecados de esa persona son borrados, dice la Biblia, son perdonados. Y cuando la persona se arrepiente, ¿qué es lo que pasa espiritualmente en el ser humano? Rápidamente nace o surge o viene una nueva vida a ese hombre, a esa mujer. Comienza una nueva vida hasta que usted no se arrepiente y hasta que usted no entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado de su vida del mundo entero. Usted seguirá en el pecado, vendrá la tentación y usted va a caer en la tentación. Si usted se arrepiente, ¿quién viene a morar en usted? El Espíritu de Dios. ¿Y por qué viene a morar dentro de usted el Espíritu de Dios? Porque usted se ha arrepentido al arrepentimiento, Jesucristo envía su Espíritu y vivifica el Espíritu humano, el Espíritu del hombre. La misma palabra de Dios nos aclara que somos Espíritu, alma y cuerpo. Ya lo hemos meditado. Somos tres tripartitos nosotros somos. Espíritu, alma y cuerpo. Lo hemos enseñado muchas veces. Tenemos Espíritu, aliento de vida. Tenemos alma, emociones, voluntad, pasiones, deseos, sentimientos. Todo eso está en el alma. Y tenemos este cuerpo que del polvo salimos y volveremos allá. Entonces, cuando usted viene a Jesucristo, se arrepiente, su Espíritu toma vida y el Espíritu de Dios viene a morar en el Espíritu humano. Como ya el Espíritu de Dios está morando dentro de usted, la tentación va a venir porque el tentador existe y existirá hasta cuando Dios lo condene para siempre al lago de fuego. El tentador va a estar allí. Mil años estará encadenado en el reino milenial de Jesucristo. No podrá tentar a nadie. Luego será soltado y una vez más comenzará a tentar por un tiempo limitado. Y luego será juzgado y lanzado para siempre en el lago de fuego. ¿Y quién es el tentador? Satanás. Satanás lo tentó a Jesucristo como hijo de hombre. Jesús había pasado 40 días y 40 noches ayunando, orando, buscando al Padre. Como hijo de hombre, después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto, oró, ayunó, buscó a su Padre, se llenó del poder del Espíritu Santo. Vino el tentador en el momento más difícil que él iba a atravesar, que en la parte humana como hombre tuvo hambre, dice. Tenía hambre, tenía sed. Habían sido 40 días y 40 noches en el desierto. Cuando él tiene hambre, apareció el tentador. Y una vez que vino el tentador, rápido le dijo, sabía que el Señor tenía hambre. Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Dios es todopoderoso. Claro, hizo descender el maná para que Israel se alimente, coma. Entonces, si tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Si el Señor Jesucristo le obedecía y le decía a las piedras pan y él saciaba su hambre, él estaba obedeciendo a Satanás. Exactamente lo que hizo Eva en el huerto del Edén. Fue lo mismo. El enemigo le dijo, no vas a morir, mira, ve el fruto. No, si no es que sabe Dios que tus ojos van a ser abiertos y tú vas a conocer el bien y el mal. Y ella lo miró el árbol. Ay, qué rico el fruto, qué bonito que se lo ve. Ya el diablo sabía. Ella comenzó a dialogar con él. Cuando nosotros abrimos esta puerta y comenzamos a conversar, a dialogar con Satanás. De lo por cierto que nos derribará. Nosotros no dialogamos con el diablo. El Señor Jesucristo cuando vino al tentador y dile a las piedras que se lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Escrito está no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Excelente. Esto trae a mi mente, yo tendría unos ocho años de conversión y un día sonó mi teléfono en casa. Era un convencional y sonó. Yo ni siquiera sé cómo ese número telefónico llegaría a esa persona. Entonces, recuerdo sonó mi número, el teléfono, yo voy, contesto y, ¿aló? Y la persona que estaba al otro lado de la línea me dice, hola, no sabes quién te habla. Te estoy hablando desde Nueva York. Entonces yo vengo y le digo, no sé quién me habla. Si no se identifica, le voy a cerrar, voy a cerrar la llamada. Entonces me dijo, no, 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 espera, te estoy llamando desde Nueva York. Y me da el nombre, yo soy tal persona. Era un ex enamorado que yo había tenido cuando yo era de unos 20 años, no sé. Un ex enamorado pasó y en algún momento me dijo, si un día yo me voy a casar, me casaré contigo, la chica más bonita, bueno, todas esas cosas. Muchacha. Y cuando me dio el nombre, Dios mío, ¿y cómo se enteró? Casi no viene rápido, fue como una turbación. Soy fulano de tal, estoy en tal lugar, ¿te acuerdas que me vine? Y yo estoy acá, te he ubicado. Y yo me quedé callada y le dije, no recuerdo, yo sufrí agnesia y yo no me acuerdo de nada y me disculpa. Cerré. Si yo me quedaba dialogando, posiblemente el enemigo derribaba mi hermoso ministerio. Pero rápido se me vino, no, no, yo no recuerdo nada, yo sufrí de agnesia, no recuerdo. Y pa, perdón. Y cerré. Ahí está el problema. El detalle está que cuando viene la tentación, y mucha gente, millones de habitantes en la tierra, no tienen ese poder. Porque cuando Jesucristo envía a su Espíritu a morar dentro de nosotros, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Poder. Poder. Poder para vencer toda tentación. Poder para predicar su palabra y que las almas se conviertan. Poder para que el Espíritu de Dios viene y convence de pecado el corazón del hombre, de la mujer. Tenemos poder para orar y que el enfermo se sane. Poder para echar fuera a todo demonio en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene para darnos poder. Poder. ¿Usted se imagina cuando el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy segura que fue una patada. Y lo mandó bien lejos. Pero el enemigo no se cansa ni se duerme. Ay, nosotros nos cansamos. El enemigo lo volvió a tentar por segunda vez. Y lo llevó, dice, al pináculo del templo arriba. Y le digo, lánzate de aquí allá. Porque está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti que te sostengan y que tu pie no tropiece. El enemigo, cuando el Señor Jesucristo puso por delante la palabra, ¿sabe lo que hizo? Rápidamente también buscó la palabra. Por eso es que el diablo se sabe la Biblia mejor que nosotros. Escrito está. Sus ángeles van a mandar acerca de ti para que tu pie no tropiece. Así es que puedes lanzarte de aquí abajo. Ay, mi maestro querido. Precioso Jesús. Dejándonos el Señor el ejemplo más grande. ¿Cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo la venció Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del poder, de la gloria del Espíritu Santo, tú puedes reprenderlo, echarlo fuera a Satanás. Una patada. Y va bien lejos. Tiene que largarse. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¡Apártate de mí! Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? Él mandará a sus ángeles acerca de mí, ¿no? Que mi pie no tropiece en piedra. Pero escrito está también. No lo tentarás al Señor tu Dios. Era provocarlo a Dios. Tentarlo. Y era obedecer al mismo diablo lanzarse. El Señor. Ahí no terminó la tentación. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan. Ahí lo vemos en Jesús de Nazaret. Tentado en las tres. El enemigo luego lo llevó, dice, a lo alto. Y le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Y sabe qué le dijo el enemigo a Jesús de Nazaret? Ay, Dios mío. Mira, los reinos de la tierra. Todos son míos. Yo te los daré a ti. Si tú postrado me adorares. Porque a mí me han sido dados. Y sabe quién le dio los reinos de la tierra al diablo. ¿Usted sabe quién? No se lo dio Dios. Se lo dio el hombre. Todo ser humano, cuando peca, le da un derecho legal al diablo para que gobierne su vida. Para que haga con su vida lo que al diablo le place. Es por eso que yo he luchado todos estos años. Por no pecar. Y ahora que mi vida quiere dar un giro. Temo a Dios. Temo y no quiero equivocarme. No quiero, no quiero tomar una decisión equivocada. Moriría yo. No puedo tenerlo lejos a Dios. Dios tiene que estar aquí en mi corazón. Yo muero sin Dios. Dios, puedo tener las cosas más lindas en la tierra. Puedo tener, no sé, cualquier cosa que el ser humano pueda anhelar, desear, no sé. Tener un hogar, tener un esposo, lo puedo tener. Pero si Dios no está, yo no sería feliz. Tiene que estar Dios. Dios tiene que ser el centro. Toda mi vida, Dios mío. Es casi la mitad de mi vida caminando con Dios. ¿Cómo lo dejo? No puedo. Es todo lo que tengo. He luchado con todas mis fuerzas por no resbalarme, por no caer, por no caer en pecados horribles, gravosos, terribles. He luchado. He cada día puesto mi carne, la he llevado a la cruz de Cristo para que mueran mis deseos, mis apetitos, mis pasiones. Porque como todos los seres humanos aquí en la tierra, todos queremos amar y ser amados. Y yo un día cerré todo, dije, no, quiero amar a Jesús, quiero adorar a Jesús, quiero caminar con Él, quiero ser de Él. Y gracias a Dios que me lo ha permitido por casi 28 años. Ahora, Él tiene otras cosas para mí, pero vienen en su voluntad, pues. Vienen bajo su perfecta voluntad. ¿Y qué hará su sierva en la tierra? Las recibirá, las vivirá, las disfrutará. Pero no quiero equivocarme. Cuando tú amas a Dios, tú no lo quieres ofender. Por eso es que le decía que una parte la tienes que hacer tú, tú, una parte la hacemos nosotros. Todos los reinos de la tierra, mira, son míos. A mí me han sido dados, le dijo el diablo. Yo te los daré a ti si tú postrado me adorares. Jesús de Nazaret fue la última patada que le dio. Y creo que lo mandó a los abismos, a los lugares secos. Le dijo, apártate de mi Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Dios adorarás. Solamente a Dios hay que adorarlo. Se largó, se fue el enemigo Satanás para ya no tentarlo. Se dice que se fue por algún tiempo, siempre estuvo tentándolo. Siempre. Cuando él estaba en la cruz, venían desde los sacerdotes, el mismo ladrón que estaba a su izquierda y el otro también al comienzo, al principio. ¿Y qué estaban haciendo? Desciende de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros también. ¿Qué decían los sacerdotes, ancianos fariseos? Va, a otros salvó y así mismo no se puede salvar. Ya pues, descienda de la cruz y creeremos que él es lo que dijo, que él es el hijo de Dios. Dios, ay Diosito lindo, Padre amado, te adoro, te adoro. Alabado sea mi Jesús de Nazaret, que no bajó de la cruz. Si mi Cristo bajaba, no habría salvación para el ser humano. Él tenía que resistir. Él tenía que cargar el pecado de toda la raza humana en esa cruz. Él tenía que morir, porque al morir, él, él, él vencería la muerte. Y ya la muerte no es el señoría del hombre, sino la vida, la vida. Jesús es el autor de la vida. Jesús es la resurrección y la vida, mi amigo. Jesús es el tesoro que Dios nos ha dado. Jesús es todo lo que tenemos. Todo. Con él estamos completos, completos. Ay, tesoro mío, tesoro de mi corazón, amado mío. Eres tú el que ama mi alma. Me encanta ese cántico. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso. Eres el más deseado. Porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti, la gracia se derramó. Sobre ti, eres el más hermoso. Eres el más deseado. Porque sobre ti, la gracia se derramó. Créame, mi amigo. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Tiene un tesoro. Jesús es el más grande tesoro que podemos tener en esta vida. Lo adoro. Lo adoro. Sí, lo adoro. Alguien me escribía diciendo que era un médico. Yo no pude responder al momento, le respondí después. A ver, tú como médico, puedes ayudar en una parte, en el cuerpo, pero no en el alma ni en el espíritu. Porque para eso, Dios tiene a su pueblo aquí en la tierra. Para que nosotros vayamos a sanar el alma, a liberar el espíritu del hombre por el poder de Jesucristo. A traer vida por el espíritu santo de Jesús de Nazaret. Tú podrás ayudar en una parte, pero no en las tres. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Tú ayudarás en el cuerpo. Tú, me faltó escribirle. Tú tienes un título que te lo han otorgado en una universidad de la tierra. Nosotros tenemos un título que nos lo ha extendido en Dios del universo. Hemos sido preparados y educados a los pies del director supremo llamado el Espíritu Santo. Y el eterno maestro Jesús de Nazaret nos ha capacitado, nos ha enseñado como su pueblo que somos, a liberar, a sanar y a restaurar las almas. ¿Sí? Que la gente me va a decir, pero la educación que cuenta es aquí en la tierra. Usted tenía que haberse educado en la mejor universidad. Entonces tendría valor. Se equivocan. Están terriblemente equivocados. Y está bien que se eduquen en las mejores universidades. Si lo puede hacer, pero tenga cuidado. Porque esos que se han educado en grandes universidades. Y tienen mucha inteligencia humana, terrenal. Son orgullosos, son orgullosos, altivos. Y están bien lejos del Dios del universo. Con los humildes es la comunión de Dios. Dios, aprendamos a ser humildes. Aprendamos de Jesucristo. Yo vivo enamorada de Jesús de Nazaret. Créame. Espero que nunca pase este amor. Veintiocho años voy a cumplir. Vivo enamorada. Cada día me enamora más. Créame. Me enloquece más. Lo que usted quiera pensar. Ya no importa. No importa. Piénselo. Adoro al Hijo de Dios. Y espero caminar con Él. Hasta el final de mi vida. Él es mi tesoro. ¿Acaso usted no se da cuenta del grande amor que nos tiene? Vino aquí a la tierra. Se humanó. Se humilló. Porque dejó el cielo. La gloria. La majestad. Él es eterno. Él era eterno. Él es por siempre. Y para siempre. Él no tiene principio ni fin. Él es ingenialogía. Él es como Hijo de Dios eterno. Sin embargo, se humilló para venir aquí a la tierra en el cumplimiento de Dios. En el tiempo marcado por el Dios de los cielos. Envía a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para que sea igual a usted, igual a mí. Para que Él pueda compadecerse mejor de todas nuestras debilidades. Alabanzas al Dios de los cielos. Bendito el Cortero. Bendito el Hijo de Dios. Que vino a humanarse. Que se humilló. Dejó su trono. Dejó su gloria. Dejó su majestad adorado por ángeles, arcángeles, querubines. Y vino a esta tierra donde lo humillamos. Nosotros lo vilipendiamos. Escupimos en su rostro. Lo grabamos en un madero. Sin embargo, Él por amor a nosotros estaba padeciendo todo eso. Qué amor más grande, mi amigo. Digo, ¿quién me puede amar como ama Jesús de Nazaret? Dígame, ¿quién? ¿Quién lo puede amar? La puede amar a usted. Nadie. Que usted no alcance a ver el amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Sí, que me da pena. Pero porque usted no lo vea, no invalida este amor eterno. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Nos amó tanto que entrega a su único Hijo. Por amor a nosotros. Hay que ser agradecidos. Hay que adorar a Dios. Hay que venerar a Dios que se despojó de su precioso y santo Hijo. Yo cuando leo las Escrituras, todos nos hemos revelado. Se reveló Israel. Nos revelamos nosotros. Se revelaron todos nuestros hermanos, antepasados. Todos nos hemos revelado. Uno solo, humilde, sumixto, obediente, sencillo. Despojado está. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El Rey del Universo. Esto es lo que contrine mi corazón. Y esto es lo que le decía al médico. Aprendamos humildad de Jesús de Nazaret. Vaya, lea la Biblia. Él no anduvo proclamando, gritando. Yo sé esto. Yo me preparé. Es más, ¿sabe lo que pasó? Lo criticaban a Jesús de Nazaret porque decían, Este no se ha educado. Este no se ha preparado en la sinagoga. Este no tiene una educación grande. Este hombre, ¿quién es? Este no es acaso el hijo de ese carpintero llamado José. ¿De dónde tiene esta sabiduría si él no se ha educado mayormente? Él se estudió y él cumplió toda la ley. Hasta los doce años fue y dio su examen que tenía que darlo en la sinagoga. Después los otros se educaron a los pies de sabios como Gamaliel. Y el apóstol Pablo se educó a los pies de sabios. Pero el rey Jesús de Nazaret. Oh, después el Señor comenzó a hacerse joven. Y luego ya más hombre. Y estuvo siempre en la presencia de Dios. Aprendiendo de su padre. De Dios. Para que ya en el momento cumplido se manifieste al mundo. La palabra de Dios es un solo evangelio. De Lucas nos dice que Jesús tenía como 30 años de edad. Cuando empieza su ministerio. Tres años aproximadamente. Según los estudios duró su ministerio. Tres años bastaron para sanar. Liberar. Restaurar. Convulsionar. Remover todo. Y el mundo dividirlo en un antes y en un después. Porque solo Jesucristo lo divide. Que precioso es Jesús. Yo quisiera poder tener un poder para entrarle en el corazón a mi Cristo. A todos ustedes los que me ven. Los que me escuchan. Créame. Créame así. Que humilde. Que sencillo. Sin pose. Sin ninguna pose. Sencillo dueño de todo. Usted y yo podemos tener algo aquí. Nos morimos. Aquí se queda. Sigue siendo el dueño. Jesús de Nazaret. Él es el dueño. Dice que Dios le ha dado y te le entregó todas las cosas. Y las puso todas las cosas. A los pies de su hijo santo. Jesús de Nazaret. Él es el dueño de todo. Sin pose. No vea aquí. Estamos leyendo este maravilloso, hermoso pasaje. Jesús calma. Lo tomaron como estaba. Dios mío. Tal vez no tuvo tiempo de agarrar su manto para cubrirse. En horas de la noche del frío. Venía la helada. Venía el frío. Usted sabe cuántas veces estuvo cansado mi señor. Mi maestro. Despide a la multitud. Qué agotamiento. Porque dice despidiendo a la multitud. No eran uno, dos, diez. Una multitud. Son cientos, miles. Él despidió a la multitud. Lo tomaron como estaba. Habían otras barcas que posiblemente lo seguían. Era adorable. Y es adorable. Es adorable. Aquellos que no lo quieren seguir son los hijos del diablo. Son aquellos que quieren. Escuchó lo que leíamos. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación. Adulterio. Inmundicia. Lascivia. Pasiones desordenadas. Hay que hacerlo morir. ¿Y cómo muere? Ya le expliqué. Tiene que venir el Espíritu de Cristo a morar en usted. Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo. No fornica. No adulterio. Todo lo tiene bajo control. El Espíritu Divino. Usted no va a tener problemas entonces sentimentales. No va a tener problemas sexuales. ¿Por qué la gente fornica, adultera? Porque están en la carne. No tienen al Espíritu de Dios. Están en la carne. Haciendo la voluntad. De la carne. Y de los pensamientos. Entonces la mujer vio al hombre. Lo vio a ese hombre. Ay, qué guapo que está. Se acostó con él. Solo falta que él venga. Use un poquito su verbo. Y olvídese. Igualmente el hombre. Aparece una mujer por ahí. Se derritió. Se fue con ella. Como dice el libro de Proverbios. Capítulo 7. Así es. El hombre se va tras la ramera. Y no sabe que la ramera lo va a convertir como en un bocado de pan. ¿Acaso el hombre tomará fuego en su brazo sin que se queme? Le esperará el infierno si no se arrepiente de sus fornicaciones. De sus adulterios. Fornicario. El que nunca se casa. Adúltero. El que nunca se casa y tiene sexo. Adúltero. El que está casado pero practica sexo con otro hombre. O con otra mujer que no es su esposo. Su esposa. Hay que ver cómo se camina en esta tierra. Si usted quiere el cielo. Usted tiene que tenerlo a Dios en su corazón. Por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo mora en usted. Usted va a poder resistir cualquier tentación que venga a su vida. Yo en la historia de mi vida. Yo. 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 Hablo por mí. Yo no recuerdo nunca. Haberle pedido a Dios. Que me ayude. En lo sentimental. Porque estaba enamorada de alguien. Nunca. O que me ayude. En lo sexual. Porque me estoy quemando. Como dice la escritura. Yo nunca. Fue algo que el Señor circuncidó. Parece ser esas áreas. De mi vida. No más problemas. Nunca. Y no tuvo tentación. Incontables. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. No importa lo que el hombre sepa o no. Es lo que Dios sabe. Yo me fascinaba. Porque yo decía. En esta iglesia que he llegado ahora. Como ofrecen matrimonio. Yo estaba. Pero que. Que raro. Yo no sabía que en esta iglesia evangélica. Ofrecían a cada rato. Los hombres. Claro. En el camino. Ñaña. Y tú no te quieres casar. Ñaña. Y tú. Otro más. Hermano. ¿Y ustedes por qué piensan solo en eso? Ya me conocían que a veces me ponían molesta. Ya, 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 ya. No, tranquilízate. Ya está bien, está bien. Es que me pongo molesta. Porque ustedes no piensan en otra cosa que en eso. ¿No han entendido? Hemos venido para predicar a Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo. Entreguémonos a Él. Vamos a rendirnos a Él. Que Él se encargará de nosotros. Él sabrá lo que nos corresponde a nosotros. Y lo que Él nos quiere dar. Y así fue. Así ha sido. Y el Señor se va como está humilde, sencillo, hermoso, precioso. Le lanzo eso a Jesús. Ay, usted está fanática. No, no, un beso para el Rey del Universo Jesús de Nazaret. Está vivo. Y me está viendo ahora. Y está recibiendo mis besos. Yo no estoy hablando de un muerto. Yo hablo de uno que vive. Recuerda lo que los ángeles le dijeron a las mujeres. ¿Por qué estáis buscando entre los muertos al que vive? Es que ustedes olvidaron lo que Él les dijo. Que era necesario que la Escritura se cumpliese. Él tenía que morir. Pero que al tercer día, Él resucitaría. Se levantaría vivo de entre los muertos. Dios, adoro al que vive, adoro al que vive. Una gran tempestad de viento echaba la barca. Dice, las olas en la barca. Las olas venían y golpeaban la barca. De tal manera que ya se anegaba. Al ser pequeña la barca, entraba el agua con una facilidad. Y los discípulos, me imagino, sacando el agua. Estaban cansados, agotados, fatigados, desesperados. Agua que sacaban, mayor agua. Entraba la barca. Ustedes se imaginan esas olas impetuosas. Y ¿sabe lo que dice? Y Él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron. ¿Sabe cómo está el maestro, querido? Está, dice, en la popa. Es decir, en el lugar donde va el piloto. Allí. En el lugar donde va el piloto. Junto al timón. Ahí va el timón. Y allí había un cabezal. En ese lugar estaba durmiendo el Señor Jesucristo. Y Él está de una manera tan tranquila. Dice, Él está en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Le pregunto, ¿Usted cree que el Señor no sabía lo que estaba aconteciendo? Dios mío, esto es lo hermoso. Que por huracanado y por fuerte que sean los vientos. Y las tempestades que arremetan contra nuestras vidas. Tenemos que estar claros, quietos y seguros. Que nuestro eterno Jesús no duerme. Él vigila por el bienestar de todos nosotros como su iglesia. Cuando creemos que está lejos de nosotros. Y que quizás Él duerme. Es cuando más nos equivocamos. Más cerca está de nosotros el Señor. Dice el Señor en su palabra. Alzaré mis ojos a los montes en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ay, mi auxilio, mi socorro viene de Dios. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará mi pie al resbaladero jamás, nunca. Ni se dormirá el que guarda mi alma, el que guarda a Israel. Él no va a dar mi pie al resbaladero. No se va a dormir el que guarda mi vida, el que guarda a Israel. Oh, santo Padre. No se dormirá. He aquí que no se adormecerá. Ni dormirá el que guarda nuestras vidas. No lo hará. Así el Maestro tenía todo. Todo bajo control. Todo. Maestro, le dijeron, y escuche, ¿no tienes cuidado que perecemos? A mí me pareciera que es como un regaño que le están haciendo los discípulos al Señor. Y no hay forma de explicar esto. Lo único que viene a mi corazón y a mi mente es que posiblemente, por el momento que atravesaban, estaban tan angustiados y tan desesperados que no sabían lo que hablaban. No sabían lo que hablaban. ¿Cómo más explico? Y está dormido el Señor. Está dormido. ¿Por qué? Porque está cansado. Eso me recuerda brevemente. Yo sé que ya vamos a concluir. En el Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando dice, dice que vino Jesús, en el versículo 5 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, José. Ahí va caminando el Señor y llega a esa heredad que Jacob le dio a José, su hijo. Y dice, y estaba allí, ahí en ese lugar que era de José, Jacob le dio a eso, su padre Jacob. Dice, Y estaba allí el pozo de Jacob, había un pozo de agua. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Escuchó lo que dicen las Sagradas Escrituras. Estaba allí, el pozo de Jacob. Estaba el pozo de Jacob. En ese lugar donde el Señor estaba, llegó y estaba muy agotado. Pero, ¿sabe?, para cualquiera que no alcance a entender la humanidad de Cristo, cómo las Escrituras nos van develando, cuando nosotros comenzamos a estudiar y comenzamos a darnos cuenta, que fue tan hombre, tan humano, tan humano. La hora sexta era como de 9 a 12 del día. Ay, cuando estamos llegando el sol a su cenir. ¿Cómo estaba el Señor? Cansado. Dice, vino, dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, humano como todos nosotros. Hijo de hombre, como todos nosotros. Con cansancio, como cuando usted se cansa. Con hambre, como cuando usted tiene hambre. Con sed, como cuando nosotros todos también tenemos sed. Es que era hombre. El que muere en la cruz es el hijo del hombre. No es el hijo de Dios. El hijo del hombre. Y dice que se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Se sentó junto al pozo. El cansancio era grande. Acá el cansancio lo ha llevado a dormirse. Está dormido en la popa, en un cabezal. Ahí estaba ahí. Donde el piloto tenía su timón. Ahí había un, como dice su palabra, ahí había un cabezal. Ahí estaba descansando el Señor. No tienes cuidado que perecemos. Como si le reprochan al Señor. Ay, pero qué hermoso es Jesús. Escuche, dice, y se levantó el Señor Jesucristo, reprendió al viento, y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Ay, Dios bendito, Padre Celestial. No importa qué tormenta estés atravesando, amado hermano, hermana. Regocíjate en el Señor. Alegraos y regocijaos cuando estéis en diversas pruebas, dice la epístola de Santiago. Vamos, alegrémonos, Pedro nos exhorta también. La prueba produce paciencia. Así es que, sumo gozo, haya en nuestros corazones en medio de las pruebas. Es difícil, es difícil, Señor. Qué duro es. Pero tenemos que sacar fuerzas en medio de la debilidad. Reprendió al viento, todo bajo su control. Con voz te mando, con voz te mando. Ay, cuando este perverso corazón no quiere aquietarse. Hay que usar la voz de mando de Jesús de Nazaret. Hay que hacerlo. Como dice el profeta Isaías, capítulo 57, 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Sus corazones no se aquietan. Son como el mar en tempestad. Que no se pueden estar quietos. Y sus aguas arrojan sieno y lodo. No hay paz para ellos. No hay paz para ellos, los impíos. Dijo el Dios de los cielos. No hay paz para ellos. Dice que sus corazones son como ese mar en tempestad que no se puede aquietar. Hay que tener cuidado. Usted no sea un impío, una impía. Usted tiene que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Una voz te mando. ¡Calla! ¡Enmudarse! ¡Bien vale la pena este corazón! Cuando no quiere doblegarse a escuchar la voz del maestro. ¡Calla! ¡Enmudarse corazón! Voz te mando. Y voz de consuelo también. Y voz de consuelo. ¡Claro que sí! Porque le dice se hizo grande bonanza. Hubo paz en el corazón de ellos que pensaban se iban a ahogar. ¿Por qué estáis así amedrentados? Les pregunta el Señor. ¿Por qué están así? ¿Por qué no tienen fe? Y mire, escuche cómo termina. Este es el último versículo. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ya no le tienen ahora temor. Escuche. Ya el temor cambia. Ya no le tienen temor al viento, al huracán, a la tempestad. Ahora, ¿sabes qué? Ahora, ¿sabes qué? Están aterrados. Y ese temor ahora se lo tienen al divino maestro. Porque ellos se comienzan, ¿sabes? Entonces temieron con gran temor. Se les fue el temor a la tempestad. Se les fue el temor a la ola que ya ya negaba la barca. Se les fue el temor a la muerte. Vamos a morir. No te da cuidado. Despiértate, por favor, que nos vamos a morir. Vamos a ahogarnos aquí. Ahora el temor y la reverencia van hacia Jesús. Y le dicen, se dicen entre ellos, entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro. Comenzaron ellos ahora con temor y temblor. ¿Qué se decían? ¿Quién es este? ¿Pero qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ese es mi Cristo, amigo mío, amiga mía. Es que al viento, al mar, a la tempestad se van a sujetar y le obedecen aún a la muerte. Jesús de Nazaret le dijo a Lázaro, muerto, podrido, hería ya. Pero Él le dijo, Lázaro, ven fuera y Lázaro salió vivo. No quiere usted a Jesús de Nazaret. No quiere recibirlo en su corazón. Mire lo que estamos viviendo en el país. Juicios de Dios sobre esta nación. Pueblo malagradecido. Aquí hubo un presidente que sirvió a esta nación con errores, con equívocos, pero inequívocos, pero innegables que sirvió a este pueblo. Incontables cantidades de habitantes de esta nación lo han maldecido, lo han insultado, después que aún ellos recibieron algún favor. Malagradecidos. Aquí están las consecuencias. aquí matamos judíos. Aquí matamos judíos. Maldición en la nación. Aquí matamos a Shairah. Un judío. Hay que tener cuidado cómo se camina. Pecador, que esto, deje que el juez esté en el cielo. No teníamos por qué quitarle la vida. Si estaba en una cárcel cumpliendo una condena, había que preservar y cuidar la vida. Y peor, con los acuerdos que hemos firmado, que al extranjero se le cuidará la vida. ¿Y qué hicieron nuestras autoridades? No fueron cómplices de ese asesinato. Ecuador lo dejaron bajo maldición. Seguiremos cosechando. Ecuador evangelizado, pero hasta yo llegué en el tiempo del avivamiento, del despertar en esta nación. Se predicaba en todos lados. Orábamos, hacíamos actos proféticos gloriosos y vimos la revolución, el cambio que Dios provocó. Usó un alcalde, cambió esta ciudad. Otras autoridades comenzaron a trabajar a favor de los pueblos de las ciudades. Vino un mandatario por casi 10 años sirvió al país. Y nunca el Ecuador había brillado y había sido tan conocido a nivel mundial como fue conocido en ese periodo. Les cueste no lo quieran aceptar, lo odien, lo maldigan, ese odio y esa maldición caerá sobre ustedes. Y aquí están en el Ecuador, aquí cosecharán. Aquí lo harán. No estamos puestos en la tierra para maldecir a nadie, a nadie, a nadie, ni siquiera a los perversos que siguieron después de este gobierno. Traidor, el otro millonario, el otro, ni siquiera ellos, a nadie. Porque traidor traicionó la voluntad popular. porque no se lo eligió a él por él, se lo eligió por un proyecto que había agradado a los habitantes del Ecuador. Pagaremos por todo esto. ¿Qué hará el Señor conmigo? No lo sé, pero él tiene cuidado de mí, porque aunque ande por valles de sombras de muerte, no temeré. La vara y el callado de Jehová me van a infundir aliento en todo tiempo y en todo lugar. Y si él tiene que hacer que descienda maná del cielo para que su pueblo en Ecuador coma, comeremos el maná del cielo. Dios es perfecto y Dios no abandona a sus verdaderos hijos, a su pueblo verdadero. Lo alabo a él. Hasta aquí la meditación. Gloria a Dios, amigo, amiga mía. Dele la alabanza y la gloria al Dios del universo. glorifique su nombre y exáltelo por toda la eternidad. Él es Dios y adore a Jesucristo. Adore al corteiro. Adore al Señor de gloria. Adore y alabe. Suscríbase a mi canal. Evangelista Silvia Salvatierra Mora. Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Vamos. Vaya, comente. Dele like. Comparte el mensaje. Reaccione. Comparte el mensaje sobre todo. Hágalo. Y suscríbase a este canal porque es el canal de la bendición. Les doy un abrazo a todas y a todos. Y un abrazo grande para la iglesia del Señor, para el pueblo del Señor. No importa cuán grande es la tempestad, más grande es tu Rey y tu Salvador. no importa lo que atravieses en la tierra, tan solo confía en Él. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Por qué estáis así amedrentados, acobardados? ¿Por qué no tenéis fe? Tenga fe. Solo nosotros como el pueblo de Dios podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida. y dígamelo a mí que estoy atravesando una tormenta. Si una tormenta yo tengo que tomar de eso, tienen que suceder cosas en mi vida y a veces me tiembla el cuerpo. Señor, Señor, que se viene a mí, quiero ver esa luz, quiero que me guíes, quiero que me ilumines, no me quiero equivocar porque no te quiero fallar. Y ahí está el Señor y estará siempre para guiarme en medio de la oscuridad o en medio de la tormenta. No importa cuán oscuro esté, recuerde que Jesús es luz y que su luz lo iluminará. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Jesucristo es todopoderoso. Todopoderoso, todopoderoso con el Rey eterno Jesús de Nazaret. Créame, amigo mío, bien podemos hacernos a la mar en compañía de Cristo sin temor a que nada, absolutamente nada nos acontezca. Aún cuando puedan avizorarse las más grandes tormentas para nuestra vida, ay, vayamos tranquilos, vayamos con Él si la compañía es Jesús de Nazaret. Vamos, vamos a hacernos a la mar con el más grande Hijo de Hombre, el adorable, hermoso y precioso Jesús de Nazaret. Besos y abrazos para todos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dios amén. Dios amén. Amén. Dios amén. Amén. Dios